Con poco soy antecedido, invitaré y guerraré al rey de salvador Miramos atrás perdiendo la esperanza, en soledad inclinas la amaranza La realidad oculta sin palabras que se quiebran, tú ante mí es como un puro de cristal Veo tu vida, siento tu dolor, tus miedos, tus dudas, los siento yo Estoy contigo, puedes descansar, si en tierra he dejado por ti Te veo luchar sin fuerzas ni esperanza, el pasado se vuelve a lloranza Piensas que todo lo que hay dentro de la piel se puede esconder, mas todo lo puedo ver Veo tu vida, siento tu dolor, tus miedos, tus dudas, los siento yo Estoy contigo, puedes descansar, si en tierra he dejado por ti Nuestro amor, tu corona, mi piel, tus dudas, los siento yo Estoy contigo, puedes descansar, si en tierra he dejado por ti No, 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 no A tu espalda hay tantas cargas Sombras bajo tus pies No puede tu alma hallar la vida Si abres la puerta entraré Veo tu vida, siento tu dolor Tus miedos, tus dudas, lo siento yo Estoy contigo, puedes descansar Si en la tierra he dejado por ti Veo tu vida, siento tu dolor Tus miedos, tus dudas, lo siento yo Estoy contigo, puedes descansar Si en la tierra he dejado por ti No puede ser el camino No puede ser el camino No puede ser el camino Gracias por ver el video.